10 de la mañana con 50 minutos a 10 con 50 y hoy como nos vamos a ir de pata de perro porque tenemos control remoto desde Atlixco de las Flores en el kilómetro 45 de la carretera federal Izúcar de Matamoros, ahí casi frente al Cristo están nuestros amigos de Das Bell Auto, nuestros amigos de Optima Multimercas que aún nos esperan con excelentes promociones y que tú no te las puedes perder, pero antes de ello ya está listo, ya está aquí mi queridísimo Jorge Carreras con esto que es Deporteando. Los Deportes en Deporteando con Jorge Carreras Mi queridísimo Jorge Carreras, ¿qué tal tu fin de semana? Mucho deporte, ¿verdad? Bueno, Sonia, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio, como bien lo dices, mucho deporte, arranca la NFL, hay muchísimas cosas que platicar, pero por supuesto, en el tema local hay mucha actividad. Oye, vamos a comenzar con esto de que ya viene el premio estatal de deporte, ¿quiénes estarían en las nominaciones o qué nos tienes que decir al respecto mi queridísimo Jorge? Bueno, precisamente hace un par de días ya salió la convocatoria abierta por parte de la CONADE y del Instituto Pornado del Deporte para dar a conocer a los nominados o convocan a las asociaciones deportivas estatales y nacionales y los medios de comunicación para postular a las personas, grupos o equipos, organismos e instituciones para que puedan obtener este premio estatal. De acuerdo a la convocatoria, este galardón podría estar disponible en las modalidades de deportista convencional y adaptado, entrenador o entrenadora y fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes. Esas son las tres, obviamente, tres fases o las tres modalidades en las cuales está disponible el premio estatal del deporte. A ver, Jorge, perdón. Amigo, a ver, entonces ahorita nada más déjame entender, ahorita está saliendo la convocatoria, todavía no tenemos el listado de los elegidos. Todavía no, ahorita de hecho para saber o para entregar tu nominado hay que meterte a la página www.impode.mx y ahí puedes dar a conocer o entregar la documentación necesaria para nominar a tu deportista, a tu entrenador o a una persona que fomente, proteja o impulsa el deporte. ¿Y cuáles son los papeles que hay que entregar? Bueno, hay que hacer una carta propuesta emitida por alguna de las asociaciones deportivas, ya sean nacionales o estatales. El acta de nacimiento, el currículum deportivo, una fotografía tamaño infantil, una copia de identificación vigente y la hoja de registro que se obtiene, obviamente, en la página de internet. Ok, a ver, Jorge, entonces, si yo conozco a alguien que es un muy buen deportista o universitario o preparatoriano allá por la zona sur donde vivo, o conozco a alguien que entrena, que hace constante deporte, ¿a ellos los puedo yo anotar en esta convocatoria o ellos mismos pueden ir a registrarse? ¿A eso te refieres? Sí, obviamente, tienen que ser apoyados, en este caso, por alguna asociación deportiva para que les dé esa carta de propuesta. Y ya una vez que eso exista, pues los otros papeles básicamente los consigues sin mayor dificultad. Y tienes hasta el día de 9 a 6 de la tarde hasta el 12 de octubre para entregar lo que van a ser las propuestas de quienes podrían ser los candidatos. Ok, ¿y cómo sabemos que realmente es como legal este concurso y que no, nada más le están dando como que ya sabes, al compadre, al amigo, de los del impode? ¿Es un acto de fe, mi queridísimo, Jorge? No, 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 aquí al final de cuentas el mismo Instituto Poblano del Deporte y la CONAVE integran un jurado por 10 miembros. Normalmente siempre hay gente de deporte, hay gente de la televisión, de radio, de medios de comunicación, que son los que al final de cuentas toman en cuenta toda la documentación de los candidatos y eligen quiénes son los merecedores al premio estatal en una edición que obviamente pues ya está probada y que no hay mayor dificultad. Perfecto, entonces la convocatoria ya está abierta para el premio estatal del deporte y tienen para registrarse hasta el próximo 12 de octubre. Y son todos los que durante este año, que fue del 11 de octubre del año pasado, al 11 o 12 de octubre de este año que hayan estado vigentes, ¿no? Exactamente, así es. Es precisamente, como bien lo dices, durante este año comprendido desde el 11 de octubre del año pasado hasta el 11 de octubre del 2022. Vámonos ahora con más del deporte. Aztecas y Borregos, Puebla regresan a la actividad del fútbol americano. Tenemos fútbol americano en nuestra entidad. Platícanos, Jorge. Muy, muy interesante, Sonia. El único problema que le encuentro es que van a jugar a la misma hora y los dos juegan en Puebla. Uno en el Cráter Azul, los Borregos Puebla, debutarán en casa recibiendo a los Borregos Guadalajara, reitero, en punto de la 1 de la tarde allá en el estadio de Cráter Azul en el Tecnólogo Monterrey Campus Puebla. Y los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, tras casi tres años de inactividad en el fútbol americano colegial, regresan con cambio de entrenador a la 1 de la tarde en el Templo del Dolor con un partidazo. Van a recibir a las águilas blancas del Instituto Politécnico Nacional. Ya todo está listo para que se juegue. Y bueno, pues ahí están los dos equipos poblanos que vamos a seguir muy, muy de cerca, Sonia, porque hay que recordar que el ex-entrenador de los aztecas, Eric Fischer, ahora es entrenador de los Borregos Puebla y tiene la mira puesta en obtener el campeonato, mientras que los aztecas, pues siempre por inercia, tradición y lo que tú me digas, siempre son candidatos a obtener el título de la conferencia de los catorce grandes de la UNED. Entonces los aztecas de la UDLAP ya están en movimiento, ¿qué día me dijiste, el fin de semana? Sí, el sábado, los dos juegan el sábado a la 1 de la tarde. Los dos a la misma hora. Así es, efectivamente. Bueno, pues apoya a su favorito. Oye, ¿y qué más nos tienes? Ajá, dime, dime. La gran ventaja es que hay espacio para los dos, ¿no? Obviamente cada uno tiene sus seguidores y eso, los dos estadios se van a llenar y los dos estadios van a estar muy, muy atentos a lo que ocurra con sus equipos, ¿no? Eso es lo más importante. Ya nos compartirás el lunes los resultados. Mientras tanto, ahora nos vamos con que el Puebla vuelva a empatar. ¿La Franja vuelva a empatar? Ya ni me digas, me dio un coraje sobre el viernes partido y la verdad es que el Puebla estuvo muy, muy cerca de llevarse la victoria. De hecho, Cortizo los adelantó el 17 y Martín Barragán al 52 le puso el 2 a 0 en el partido. Incluso tuvieron posibilidad de anotar un tercer gol. Sin embargo, al final, el Pachuca, que es un equipo de los que están en la parte de arriba de la tabla general, nunca dejó de luchar. Al 77, Nicolás Ibáñez anotó el 2 por 1 y al 89, casi para terminar el partido, otra vez Nico Ibáñez terminó dándole el empate al Pachuca para que esto se convierta en el noveno empate del club, el décimo empate, perdón, del Club Puebla en lo que va de la temporada regular. Algo que ya no es, ya no alcanza, ya lo platicábamos. Oye, y también la franja femenil, ¿no? ¿También otro empate? Bueno, no, la franja femenil, recordarás que platicamos que ganó el fin de semana pasado y este domingo recibe a las chivas rayadas del Guadalajara en un partidazo. Las chivas vienen derechas, son las líderes del torneo. Y bueno, pues va a ser interesante ver esa visita a las 12 del día en el Estadio Cuauhtémoc a ver si la franja le puede pegar como ya le pegó a la América, ¿no? Y además como cierre y como nos gusta siempre el chisme, yo me meto siempre a informarme en las redes sociales. Cuéntanos un poquito qué pasó con el Community Manager y Carlos Salcedo. Bueno, pues lo que pasa es que el tema recae una vez más, Sonia, en que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Tú sabes que los deportistas son seguidos por una cantidad de gente muy, muy, muy importante. Oye, Jorge, pero a veces no necesariamente son los seguidores, ¿eh? Tienes que tener cuidado hasta porque no sabes si tus jefes te están leyendo. Sí, 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 exactamente. En este caso el señor Salcedo tuiteó una situación que dice bien, Lidia Nequis, con estos árbitros quieren llevarse el protagonismo. Bien, así, y esto porque el partido anterior ante las chivas del Guadalajara, si no me equivoco fue el partido de los rabos, se sintieron afectados. sienten que hubo un penal que no les marcaron a favor y lamentablemente pues Carlos Salcedo publicó esta situación y obviamente la Liga Nequis pues ya lo tomó en cuenta y lo ha sancionado con un partido de suspensión. Así que bueno, pues lamentablemente... El partido fue entre el Club Juárez y León. Exactamente, sí, pero al contrario, tienes toda la razón. No, no pasa nada. Ajá. Y este detalle fue que, te digo, al final ya sabes que los equipos siempre se pueden sentir afectados, ¿no? Es una situación natural y bueno, pues lamentablemente lo que hizo fue manifestarlo en redes sociales sintiendo, reitero, afectado, ¿no? Y bueno, pues va a ser económicamente la situación, perdón, no lo suspendieron. Van a darle una multa económica a Carlos Salcedo por esta publicación porque pues está criticando a la Liga, ¿no? Claro. Al final de cuentas, eso ya es una situación que no se puede permitir. Pero pues según esto ya corrió al community manager porque dice que él no fue. Antes no dijo que lo hackearon, dice que fue su community manager, ¿no? Te voy a decir una cosa. Normalmente deportistas a estas alturas contratan gente que les maneja las redes sociales. Ah, pero te voy a decir una cosa. Para que publiquen cosas de diseño, la fotito, la no sé qué. Pero cuando es un mensaje de opinión, perdón, pero sí lo tuvo que haber autorizado. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, a mí me queda claro que para emitir ese tipo de mensajes no es como que lo digan. Ay, si yo lo voy a publicar y no pasa nada, ¿no? Claro, porque está hablando en primera persona. O sea, si suben una foto, una invitación para un torneo, sí comprendo porque, o sea, no me van a venir a contar a mí de todo lo que hacemos aquí en La Romántica y en la página de Sonia Manzano. O sea, no hay ningún problema. Pero cuando ya se trata de externar un punto de vista de algún tema, perdón, una de dos, o lo escribió directamente, o dio su autorización. Es que yo me inclinaría hasta porque lo haya hecho directamente. Porque además Salcedo es un tipo que no le gusta este tipo de cosas y que ha creado polémica en redes sociales. Es más, así te la pongo, hace algunos años cuando Salcedo llegó a reforzar a las chivas rayadas del Guadalajara, se le juzgó mucho porque él originalmente, en teoría, era americanista. De hecho, había publicado en sus diversas redes sociales un apoyo incondicional hacia la América y al final, pues, llegar a Guadalajara en medio de esa polémica le causó que tuviera que borrar una serie de publicaciones, ¿no? O me hiciste recordar, Jorge, que recientemente iban a contratar a un joven ahí en Europa. No recuerdo bien los nombres de los equipos, pero al momento de que ya estaba la contratación, resulta que revisaron que había escrito algunos tuits refiriéndose mal a ese equipo que ahora lo estaba contratando y pues echaron para atrás en este equipo deportivo. Jorge, por esa clase de detalles, es que hay que pensar a futuro. Sí, sí, sí. Esos son detalles que ya hoy se toman en cuenta, ¿no? Vivimos en un mundo de redes sociales y hoy en día te pueden, ya lo vemos ahora con el caso de Sanceros, te pueden sancionar, te pueden causar un problema con tu equipo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que publicas en tus redes sociales. Totalmente. Gracias, mi queridísimo Jorge. Ya entramos en la polémica, son las 11 con 3. Yo soy tu amiga Sonia Manzano. Las redes sociales de Jorge para que te sigas informando, te sigas enterando de todo lo que está pasando en los deportes. Adelante, Jorge. Ya lo saben que estamos como Jorge y un bajo carreras tanto en Twitter como en Instagram y que estamos como Jorge Carreras en Facebook. Siempre será un gusto y un placer estar con ustedes y escucharnos la próxima semana con todos los resultados y todo lo que venga este fin de semana. Esto ha sido Deporteando. Regresamos. Deporteando. 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 Deporteando.